Estas son las aplicaciones didácticas del mes de abril 2019 y hemos realizado el webinar Verano TIC número 11 con nuestro invitado el profesor Antonio Delgado Pérez, quien nos habló acerca de su nuevo libro Derrumbando las Catedrales del Conocimiento, de reciente publicación y ya disponible en Amazon.com. Nos explicó todo acerca de su nuevo libro y sobre la urgencia de dirigir las instituciones de educación superior a la altura de estos tiempos. Si deseas ver el blog del evento, aplica aquí para conocer más sobre este webinar y todos sus detalles organizado por la Universidad Autónoma del Chiriquí y la Universidad de Panamá. En el blog El Mundo de la Ciencia encontrarás toda la información. Nuestro taller del mes de abril, Tundú para crear cómics. Aplica aquí para conocer en detalle esta herramienta que puede ser una alternativa de trabajo para los docentes y estudiantes en la creación de historias, historietas y cómics. Aprende cómo crearte una cuenta gratuita y además hay un video tutorial en la que te explico cómo puedes tú realizar tu propio cómics paso a paso y de forma sencilla. visita mi canal de youtube para saber más y encontrar información al respecto de Tundú, herramienta gratuita en la que tú puedes crearte tu propio cómics y aplicarla con tus estudiantes. te invitamos asimismo a que te unas a nuestra página en Facebook Seminarios Web de Ciencia, Tecnología y Ambiente en donde posteamos de forma regular nuestros talleres de aprendizaje utilizando la web 3.0, Seminarios Virtuales, Webinarios entre otros. Únete también a nuestra página en Facebook Seminarios Web de Ciencia, Tecnología y Ambiente para aprender más. Y todas nuestras buenas prácticas con la web 3.0. ¡Gracias!